El día de hoy amigos estaré anunciando quién fue el ganador del sorteo de estos Prismacolor Junior de 48 piezas Así que quédate a ver este video que más adelante estaré anunciando a ese tremendo ganador Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido Y así es amigos el día de hoy les traigo el dibujo del líder del juego del calamar en versión Among Us Un dibujo que va a estar muy pero muy chido Va a ser un poquito difícil porque tiene bastantes trazos algo complicado pero nada imposible Tómense su tiempo y verán que les queda muy pero muy chido Ok les voy a dar los primeros trazos pero antes de empezar les vuelvo a recordar que más adelante anunciaré el ganador de los Prismacolor Junior Bien comenzamos con este dibujo vamos a hacer los trazos principales para que de esta manera nos quede un poquito mejor cuadrado Bien vamos a hacer primero la zona de la capucha Ahorita todavía no le vamos a dar forma a este impostor así que hacemos primero la zona de la capucha Ok amigos aquí tenemos ya la zona de la capucha Ahora el siguiente paso que vamos a hacer pues es la parte lateral de la máscara Así que vamos a hacer esto aquí todavía no lo vamos a hacer tan cuadrado sino un poquito más adelante Ahí está esto lo hacemos así de esta manera Ahora para que nos quede bien derechito vamos a trazar lo que sería el centro de la máscara Que es más o menos así Ahora vamos a trazar unos pues trazos muy importantes que va a ser donde van los ojos Los ojos vamos a hacer este trazo de esta manera Después vamos a trazar este otro pequeño que es hasta donde va la nariz Esto hay que trazarlo muy suave para que nos quede bien Y por último trazamos el de la boca Ahí está tenemos los trazos principales Ahora lo que vamos a hacer amigos en esto tal vez no hable demasiado Porque voy a concentrarme muchísimo Pero vamos a empezar a hacer los trazos que sería la parte del centro Los ojos, la nariz, la boca y después nos vamos hacia las orillas Así que vamos a empezar primero con lo que sería la zona de la nariz Ok amigos Una vez que ya tenemos la nariz ahora vamos a hacer los ojos Recuerden hacer los trazos por decir en la zona del ojo Vamos a hacer el primer ojo y vamos haciendo trazo y trazo en cada uno de los dos Para que nos quede más parejo ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video. 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 Esto es como una gabardina. Así que nos debe de quedar de la siguiente manera. Cortamos aquí. Aquí abrimos un poquitito. Y lo dejamos de esta manera. Y listo mis amigos. Ya tenemos al impostor líder del juego del calamar en versión Among Us. Ahora lo que vamos a hacer es el delineado. Disculpen. Y listo. Y listo. Y amigos interrumpimos este video Para anunciar el ganador de estos Prismacolor Junior Y este, este ha sido el tremendo ganador de los Prismacolor Muchas felicidades Vamos a ver este comentario Este comentario es de Dani Jurado que dice Hola de nuevo Kunz, había participado en el sorteo pasado Y lo vuelvo a intentar en este Soy Daniela, los colores siguen sin ser para mí Tengo un hermano de 8 años con síndrome de Asperger Durante toda la pandemia tus videos han sido de gran ayuda para sobrellevarla He de decir que él no sabía dibujar Pero gracias a ti descubrió que a pesar de su condición Tuvo la capacidad de aprender y abrirse una puerta Que bueno, eso me da muchísimo gusto Y también lo que me da mucho gusto es que bueno Los colores no los está pidiendo para ella sino para su hermano Así que hay que apoyar con todo Y espero que los dos lo disfruten Dice, esos colores siempre se los pide a mis papás Y que mejor que intentar ganarlos para él Y decirle que son de parte tuya O sea, mía de Kunz Art Para que siga motivándose Muchas gracias, te vemos desde México Un saludo y mucha suerte a todos Pues bueno, muchas felicidades para tu hermano y para ti Espero de verdad que los disfruten mucho Únicamente les voy a pedir que me escriban en este mismo comentario Ahí en la parte de abajo Que respondan su mismo comentario con un correo electrónico Para ponernos de acuerdo con la entrega Sin más, muchas felicidades Y espero que los disfruten Y continuando con este dibujo Ya que tenemos el delineado Pues ahora borraremos todo el lápiz Muy bien amigos Vamos a comenzar a pintar Para este dibujo voy a estar utilizando marcadores Porque no hay gran variedad de grises en Prismacolor Junior Así que utilizaré marcadores Vamos a utilizar cuatro marcadores Del más claro al más oscuro Obviamente incluyendo también el negro Entonces vamos a empezar a pintar Primero con los tonos claros Y después los oscuros ¡Suscríbete! 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 Muy bien amigos Una vez que ya tenemos el color Ahora vamos a hacer nuevamente el delineado Y marcar algunas zonas en negro Y listo mis amigos Así es como hemos terminado este épico dibujo La verdad es que quedó bastante chido Espero que les haya gustado Y lo añadan a su colección de dibujos Y otra cosa Igual felicidades al ganador de los Prismacolor Junior Amigos nos vemos hasta la próxima Con otro videíto ¡Nuevo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.